Mateo 7.21 al 23 Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Entonces Él le declarará Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad Que Dios bendiga y agregue mucha más bendición a su palabra Hoy quiero dar gracias a Dios por todas las familias presentes en esta casa La Iglesia Cristo de Poder somos una iglesia que aquí se predica la palabra como está escrita Aleluya, con amor, verdad, con el fin de que seamos enseñados en la verdad de la palabra de Dios Cada persona en su obrar manifiesta lo que es, lo que, bueno Jesús dijo que por las palabras las personas sacan lo que tienen en el corazón Pero como primeramente para que venga la obra Tiene que estar también en el corazón para que sea manifiesto Y hoy yo he titulado este mensaje La obra de un discípulo dice quien es su maestro Diga conmigo la obra de un discípulo Dice quien es su maestro La semana pasada yo le hablé los requisitos para ser discípulo de Cristo Vimos nosotros lo que Jesús habló con respecto Para ser un discípulo Y en este pasaje El Señor dice Que no toda la persona que diga Señor Señor entrará en el reino de los cielos Sino que el punto de partida está solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre Entonces la obra de cada uno de nosotros tiene un contraste Y el contraste quiere decir las diferencias Cuando lo que nosotros hacemos tiene que ver con lo que nosotros sabemos Y hemos sido enseñados Cuando yo acepté a Cristo Yo acepté a Jesucristo Bueno el Señor se me apareció un jueves en la madrugada En 1984 Yo era una persona muy difícil Pero cuando yo tuve ese encuentro con el Señor Agarré todas las ganas de servirle al Señor Pero yo no tenía ninguna formación Cuando yo llegué Primero con mi esposa Trabajamos en la renovación carismática En una iglesia católica Aquí no estoy en contra de nadie Ni estoy hablando mal de ninguna religión ¿Verdad? Pero ahí nosotros comenzamos Después de dos años Cuando yo iba en el 45 y el 6 días Dios me habló Que yo tenía que dejar Ese lugar donde nos reuníamos los jueves Habían aproximadamente En nuestras reuniones 160 personas ¿Verdad? Se llenaba el lugar Estaba repleto de gente Y aún quedaba gente por fuera Pero Dios me dio una palabra Tienes que salir Predicar el Evangelio Y me dijo el Señor Y te tienes que bautizar Allí fue la primer prueba más tremenda para mi vida Porque a mí En la teología ¿Verdad? Que yo conocía Dice que Que cuando se bautiza un niño Nosotros ya estamos bautizados Pero la Biblia dice Que el que creyere El que se arrepintiere de sus pecados Y creyere Será Salvo Y tiene que bautizarse Para poder bautizarse Tiene que haber un arrepentimiento Esa fue la primera obra En la cual yo tenía que demostrar ¿Verdad? A quien yo tenía de aprender Y quien sería mi maestro Y entonces Venimos a una iglesia Evangélica Nos bautizamos con mi esposa En el año 1986 87 por ahí Nos bautizamos Con mi esposa Y comenzamos a trabajar En ese ministerio Pero no había ninguna formación En mi vida Teológica Nada Yo solamente Lo que Dios me había llevado A un rema Pero yo no entendía Dios me llevó a un rema De oración De las 11 de la noche A la 1 de la mañana Todos los días Yo trabajaba De las 5 de la mañana A 2 de la tarde Y me llevó el Señor A un rema También de ayunos Y lo hablo Como testimonio No para Que diga El pastor Un gran hombre De Dios No Lo hablo por testimonio Porque quiero relacionarlo Con lo que es la obra De un discípulo Y como manifiesta Lo que es verdaderamente De Dios Lo único que yo le dije Señor Yo No me importa Cómo se llame la religión Lo único que yo quiero Es que todo lo que yo haga Tiene que estar basado En la Biblia Y si no está en la Biblia Como dijo El apóstol Pablo Son cuentos de vieja ¿Verdad? O sea Cualquiera puede decir Pablo le dijo A Timoteo Pablo A Timoteo le dijo No sigas cuentos de vieja ¿Verdad? De gente que habla Cualquier cosa No tenemos que tener Fundamento entonces Porque la Biblia dice En Primera de Corintios Capítulo 1 Verso 10 En adelante O 310 Dice que Cada uno de nosotros El fundamento Ya te ha puesto Pablo dice Como perito arquitecto Yo puse ya las bases Y cada uno de ustedes Va a edificar Sobre esas bases Pero el fundamento Ya te ha puesto Que es Cristo Y si tu trabajo Que has hecho Se cae No recibirás recompensa Porque tendrás Se habrá perdido Todo lo que hiciste Entonces Cuando yo llegué A la iglesia Me bauticé Pero yo no conocía Autoridad espiritual Yo creía que Autoridad espiritual Era autoridad Echar fuera demonios Pero autoridad espiritual Es una ley Y un principio Que nadie de ustedes Que está sentado Ni yo Si no lo practicamos No llegamos Al final De nuestra carrera Porque es algo Es una revelación Poderosa de Dios Entonces Inmediatamente Por lo que Yo había sido Pastor Había tenido Un grupo De gente Éramos Aproximadamente 150 personas Comprometidas Pero nosotros Con mi esposa Las dejamos Había un grupo Musical De Como de 21 personas Pero eran mariachis Toditos Porque todos eran De Monterrey Verdad De México Y en México Pues mucho La música De mariachis Les gustaba mucho Entonces Algún día Les voy a poner Un video Quizás Para el aniversario De la iglesia Porque estoy Grabando Todas esas memorias Bueno Entonces Y Y cuando yo llegué A la iglesia Me nombran De compastor Hermano Y aquí El primer error Un pastor Nunca debe De darle ministerio A ninguna persona Ni por lo que Sabe de la Biblia Ni por lo que Diga que es Sino por la obra Que haga Porque mostrará Lo que sabe Por eso En la iglesia Cristo de poder Usted puede haber sido Pastor Puede ser evangelista Puede ser un gran maestro Pero aquí Mientras usted No dé frutos Dignos de arrepentimiento Como creyente Usted no va a tener Privilegios En esta casa Amén Cuanto glorifican En el nombre de Jesús Entonces me pusieron De copastor Luego otra iglesia Que se abrió En Houston Que se llamaba Río de Agua Viva Nosotros allá Con mi esposa Íbamos Como nosotros No sabíamos nada De autoridad espiritual Nos íbamos Los cultos Los viernes A Río de Agua Viva Nos íbamos Los sábados Y los domingos Veníamos a la iglesia Que estaba en NASA Y ahí me nombraron También copastor Al mismo tiempo Pero voy a ver Lo que ha pasado Porque yo siempre Lo que le predico No es porque Lo he leído O porque pienso Sino porque yo Ya lo pasé Y yo no quiero Que usted Se vean las situaciones Que uno ha pasado Entonces Llegó el momento Que se reunieron Todas las iglesias Del concilio Y dijeron Pase el copastor De la iglesia de NASA Pasé yo Y le dijeron Pase el copastor De la iglesia De Río de Agua Viva Yo levanté la mano Era copastor En dos lugares Oiga bien Porque el error De muchos pastores Es que para atraer gente El primer día Que llega alguien Que dice Que sabe algo De la Biblia Que canta Que predica Le dan privilegio Muchos artistas Cristianos Ese ha sido El gran error Porque ya no están En el camino de Dios Porque las iglesias Solamente porque Tienen un talento Del mundo Y saben cantar Los traen Pero ellos no tienen unción No tienen Verdad Que ese fuego De esa alabanza Es un sacrificio vivo Delante de Dios Se acuerdan De alguien Que cantaba Cristo te ama En el Espíritu Y verdad Algunos de ustedes Saben lo que es un viejito No duró nada Porque le dieron Un ministerio El mismo día Ahora Hermanos Yo batallé Con la rebeldía Me fui de la iglesia Cinco veces Un día voy a traer Al pastor Que estaba en la iglesia En ese tiempo Y tuvo mucha paciencia Conmigo Pero nadie predicaba Sobre autoridad espiritual Pero un día Mi esposa iba A una consulta A una clínica Y yo encontré Un libro Que se llamaba Autoridad espiritual De Guachimaní Y en ese tiempo Yo había hecho Un pacto Con Dios Que todo libro Que llegara a mis manos Yo lo iba a leer Por muy grande que fuera En una semana Y el libro De Guachimaní Me lo leí Me leí Siete capítulos Debajo de un árbol Mientras mi esposa salía Yo sentía Que todo lo que Ese libro hablaba Y la revelación Que Dios le había dado A ese siervo de Dios Yo sentía Que me tragaba La tierra Porque todo lo que Yo era De rebeldía Todo lo que Yo estaba haciendo Era exactamente Lo que hablaba En ese lugar Les digo Algunos de ustedes Y un día voy a traer El pastor Para que les testifique Un día cuando llegó El pastor La iglesia estaba ya El templo estaba pintado De otra forma Yo lo mandé a pintar Y parece que la pastora Enseñó En el instituto bíblico Ayer Con los líderes Que el pastor Que no corrige Los errores De su gente Es mal pastor Porque se formarán mal Y es posible Que esa persona Se pierda Aunque dice la Biblia El padre que ama A su hijo ¿Qué hace? Lo corrige Y el que no lo ama No lo corrige Y la Biblia dice Y Dios corrige A los que toma Por hijos Y el que acepta La corrección de Dios Es hijo de Dios Y si no lo acepta ¿Qué es? Hijo bastardo Así dice la Biblia Ese libro hermanos Me llegó al espíritu Hay personas De ministerios Que a mí me tienen miedo Cuando me ven Porque saben El rebelde Que yo era Pero ellos no saben Mi conversión Si porque Hay pastores Pastores claro De los concilios Que donde me ven Estaban con los ojos Así Porque ellos Ellos creen Que no tuve Un encuentro con Dios En cuanto a eso Pero aquí importante Que cuando Comienza uno A tener un encuentro Con Dios En su vida personal Y en su ministerio En lo que uno comienza a hacer La obra comienza A manifestarse De acuerdo a quien De acuerdo a quien es nuestro maestro Si nuestro maestro Es Jesucristo Nosotros seremos obedientes Como Cristo fue obediente Y si nosotros somos rebeldes Nosotros trabajamos bajo un principio Que se llama Un principio de Satanás Un querubín hermoso Que fue creado Lo más excelente De lo que Dios hizo Pero después se convirtió Pero después se convirtió En Satanás Que se llama adversario Y ahora lo pintan Con cuernos y cola Y él se ríe Porque no es así La ignorancia de la gente Ahora Pero quiero entrar en esto No todo el que me dice Señor Porque mi vida Era vida de ayuno De oración Diga conmigo El sacrificio No quita el pecado De la rebelión Solo el arrepentimiento Entonces Entro En lo que dices No todo el que me dice Señor Señor Entrará en el reino De los cielos ¿Cuál es Señor? Hay un solo Señor Jesucristo Pero hay muchas cosas En el mundo Que se llaman también señores Y que trata la manera De desviar Verdad Al ser humano Hacia filosofías Incorrectas De las cuales Desechan a Dios Desechan la enseñanza De Dios La Biblia dice En Romanos Capítulo 1 Verso 22 En adelante Que por cuanto Ellos no tuvieron En cuenta de Dios Sino que le dieron Gloria A seres O dice O a imágenes Hechas por manos De hombre Los honraron Como que si fueran Dios Dios los entregó A pasiones Vergonzosas ¿Verdad? A esa persona Y su mente Fue entenebrecida Se oscureció Porque no honraron Al Dios Que es poderoso Por los siglos De los siglos Denle un aplauso Al Señor La Biblia Nos dice En el libro Primera En el libro De Hebreos Capítulo 1 Verso 4 En adelante Que todo el universo Es sostenido Por la autoridad De la palabra De Dios El universo Tiene un patrón En el cual Se tiene que seguir Y el universo No puede fallar En obedecer A Dios Siendo materia Por ejemplo El sol ¿Verdad? Es orbitado Por nueve planetas Cada planeta Tiene su tiempo En el que da vuelta Por ejemplo El primer planeta Mercurio ¿Verdad? O Júpiter No Mercurio Ese lo da En 78 78 días Da la vuelta El otro Lo da Como en 220 días La tierra Lo hace en 365 días Su órbita Alrededor del sol ¿Cómo se mueve La tierra? La tierra Se mueve Sobre su eje En 24 horas Para contar los años Pero la tierra Se mueve Alrededor Del sol En trasladación 32 kilómetros Por segundo Se mueve Alrededor Del sol Ley del universo El sol Se mueve Alrededor De su galaxia De su estrella El sol Tiene un aceleramiento Más alto Y más poderoso Y el da Su vuelta En millones Parece que son 250 millones Alrededor de su galaxia Pero todo Se mueve En el universo En el orden Que Dios Lo ha establecido Si la tierra Dejara De Rotar Sobre su eje O Rotar Sobre su eje Los mares Nos caerían Encima Y nosotros Trasiríamos Disparados Al espacio Oiga bien Si la tierra Se detuviera Un día ¿Verdad? En la tierra Nos quemaría El sol Porque quedaría De frente Al sol Porque el sol No es el que se mueve Se mueve la tierra Ahora El que El que viola La ley Natural Del universo Tendrá Consecuencias Por ejemplo La tierra Tiene una ley De gravedad Que esta Atrae Todo lo que es Pequeño Lo trae Hacia su cuerpo Porque está Dentro de lo que Ella hace La ley De la inercia Su fuerza Interior Y atrae Y esto se llama Gravedad también Porque atrae Todos los planetas Por ejemplo La luna La luna Está a 50 100 Déjeme ver La luna Está a 86 86 Mil Kilómetros De la tierra Entonces La luna La luna Está atraída Porque la tierra Porque la tierra Es menos Pequeña Que la Que la tierra O la luna Es más pequeña Que la tierra Entonces Atraída Pero La rotación De la luna No es como No es como No es como la de la tierra No es como la de la tierra En 24 horas Es en 27 días Y 5 horas Y 42 segundos Da vuelta alrededor De la tierra Y la función De la De la De la Atracción De la luna Es sostener Las mareas Del mar Sostener Los 23 grados Que la De inclinación Que tiene el planeta Tierra Para que el sol Pueda envolver Todo el planeta Porque si la Luna Se apagara Nosotros daríamos Vuelta en el espacio Porque la tierra Se movería Como un globo Y sin frenos Ahora La ley De la gravedad Si usted se tira De un avión Que le pasaría Va a morir ¿Por qué? Porque violó Una ley Yo quiero decirle A cada uno De ustedes En este lugar Que así como El universo Tiene leyes Y no solamente El sol Se mueve Alrededor de su De su estrella O de su galaxia También Esa galaxia Se mueve Al centro De las demás galaxias Porque son billones Y millones Que existen En el universo Pero todo Tiene su regla De fuego Por ejemplo Entre Mercurio ¿Cuál es el que Saturno? ¿Cuál es el que Tiene anillos? Después de Martes ¿Cuál es el que sigue? Saturno ¿Verdad? Ahí está Lo que se llama Ahí está Un anillo Que se llama El anillo De Kuiper Donde están Todas las rocas Espaciales Que se mueven Alrededor de ese Planeta Esas rocas Por la gravedad De ese planeta Están sostenidos Si esas rocas Vinieran sobre la tierra Fuera una lluvia De meteoritos Sobre nosotros Y nos destruirían En minutos Pero ¿Sabe por qué? Ellos obedecen A la ley natural De Dios Y quiero decirle algo Nadie en esta tierra Es libre Todos nosotros Somos puestos Bajo autoridad Para que seamos Cuidados por Dios ¿Cuánto le da Un aplauso al Señor? Por ejemplo Tenemos En una En una nación Hay un gobierno Ese gobierno La Biblia no dice Que usted lo critique Sino que usted Levante las manos Y ore a favor de él Porque dice Que Dios es el que Pone reyes Y el que quita reyes Ahora después De ellos En las cortes Nosotros tenemos jueces Los jueces Se encargan De hacer justicia De acuerdo A lo establecido En la nación Luego En la casa Dios ha puesto A un hombre Como sacerdote De esa casa Como la persona De autoridad En la cual Representa a Dios Y representa Y presenta Su familia Delante de Dios Todas las mañanas En oración En el trabajo Hay un jefe Hay un mayordomo Que ministra Los bienes de otro Pero es fiel En la iglesia Dios tiene Hombres Pastores Tiene Prebíteros Tiene Ancianos Tiene profetas Tiene evangelistas Tiene maestros Todas las personas Que son investidas De autoridad Son personas Que Dios ha puesto Para que en el camino De Dios Puedan ser dirección A aquellos Que andan Extraviados Cuanto glorifican El nombre de Jesús Y desde ese momento Hoy les conté La vez pasada Porque no quiero Dejárselo Para por alto Entonces cuando Era copastor Un hermano El pastor Me dijo Pastor yo voy A una reunión A Dallas Usted hace el culto Que era un sábado Está bien pastor Y otro pastor Ya dice Pastor Dice hermano Copastor Estoy buscando El pastor Es que tengo Aniversario en la iglesia Y no me ha dicho Si va a venir Y yo le dije Pastor Pues si usted Tiene aniversario Para allá nos vamos No va a haber culto aquí El mismo día hermano Renté un buejo escolar De 60 pasajeros Y nos fuimos Al aniversario El problema fue Que el pastor Llegó como a las El culto era A las 4 de la tarde Del domingo Y el pastor Llegó a las 5 de la tarde Y solo halló los carros Y el pastor Lloraba Pensaba que había sido El rato ¿Cómo era posible Que un copastor Se llevara a toda la iglesia Y vamos los niños Que a mí me seguían también Sin fundamento Sin obra Entonces Fuimos allá Nos gozamos Saludos Les manda mi pastor Y ni el pastor Ni sabía Y los cantamos Y ministraron allí Contaron Y nos venimos Estuvimos danzando Hasta las 12 de la noche Y nos venimos Y nosotros veníamos Contentos Que bendición Del cuerpo de Cristo Mas nosotros No sabíamos Que habíamos ofrecido Fuego extraño Por eso aquí dice No todo el que me dice Señor No todo el que echa Fuera demonios No todo el que habla En lenguas No es todo el que Profetiza Sino el que obedece Ahora Rápidamente Dice La palabra del Señor Jesús les dijo Lo siguiente Hermanos A los judíos A los judíos Les dijo lo siguiente Respondieron Dijeron Nuestro padre Es Abraham Jesús les dijo Si fuese Dios Si fuese Hijo de Abraham La obra de Abraham Harías Pero ahora Procuráis matarme Ahora En el verso 44 41 al 44 Dice Vosotros sois De vuestro padre Oiga el diablo Y los deseos De vuestro padre Queréis hacer Él ha sido Homicida Desde el principio Y no ha permanecido En la verdad Pero porque No hay verdad En él Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre de mentira Entonces Yo como titule El mensaje hermano La obra de un discípulo Dice quien es tu maestro Ojo hermanos Aquí viene algo Bien importante Quizás ya solo Los voy a ir leyendo Por el tiempo Los discípulos De Cristo Somos obedientes Como fue nuestro maestro En Filipenses Capítulo 2 Versos 5 Y 6 Y 8 Dice Haya pues en vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual siendo En forma de Dios No estimó A ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Y estando En la condición De hombre Se humilló Hasta lo Dice a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte en cruz Jesús no tuvo en cuenta De que él Dice que Jesús En Cristo Jesús Somos niños En Cristo Jesús Una carrera El instrumento La humildad de Cristo Pero Jesús Pero Jesús le respondió Dejada ahora Porque así conviene Que cumplamos Toda justicia Entonces le dejó Hermano si usted Tiene un llamado De Dios Usted no puede Iniciarlo Si usted no es avalado Si usted no es avalado Por un hombre De Dios Moisés Para ser Pastor de Israel Primero tuvo que Pastorear las ovejas 40 años De Getro Para que pudiera Alguien le dijo A Getro El Señor El Señor De nuestros padres Nos me ha llamado Y que le dijo El sacerdote Verdad De ese lugar Le dijo Sacerdote de Madian Le dijo a Moisés Ve y haz lo que Él te ha demandado ¿Por qué? Porque primero Había obedecido Hermano Y hermanos Que estamos En este lugar Siempre toda obra De Dios Tiene que ser Jesús dijo Juan el Bautista Era el que había Mandado Dios Como anticipo De abrir el camino Al Señor Jesús El Mesías Que Juan dijo Que no era digno Ni soltar La correa De sus sandalias Pero ahora Tenía que bautizar A Jesús Porque Jesús Se sometía A la voluntad Del Padre ¿Cuánto nos sometemos A la voluntad De Dios? No importa Lo que usted tenga De ser cristiano No importa Cuántos años tiene No importa Si sabe la Biblia De memoria No importa Lo que usted haya hecho Usted lo que necesita Es humillarse Y someterse A la voluntad De Dios Aleluya Para que sea Aprobado Porque cuando somos Obedientes Los cielos Se abren Y dijeron Él es mi hijo Amado En quien tengo Complacencia Los cielos Serán cerrados Para los rebeldes Donde no hay Donde no hay Hermano Donde hay Desobediencia Si ofrece Fuego extraño Oiga La palabra del Señor Nos enseña En este pasaje Dice Hermano En Samuel Capítulo 13 Verso 9 Fíjense bien Las buenas Las buenas Intenciones No sustituyen La obediencia Hay gente Hermano Que tiene cultos En su casa Sin saberlo El pastor Y aunque usted Ayune y llore Usted está Ofreciendo fuego Extraño Porque usted No está Bajo una cobertura Porque aún Jesús Se sometió A Juan Pablo Que dicen Que sabía Cinco idiomas Había sido Educado En la universidad De Jerusalén Por el doctor Gamaliel Pero bajó Un hombre humilde Que era Profeta Ananías Y él le dijo Lo que debía de hacer Y él obedeció Nadie de nosotros Hermanos Está más allá De lo que es La palabra de Dios Por eso La palabra de Dios En la Biblia Es atacada Por todos los hombres En las universidades En todo lugar Jesucristo es atacado No es atacado Buda No es atacado Hermanos A este Como se llama A Mahoma No son atacados Otras religiones Sino a Jesucristo Porque lo odian Porque saben Que no hay Una inteligencia mayor Y las cosas Hermanos Y nadie ha hecho Las cosas tan grandes Como Jesucristo Las ha hecho Jesucristo murió Y retusitó Al tercer día Y ningún líder Ha hecho eso Jesucristo Está sentado A la diestra Del Padre Ahora Entonces dijo Saúl Traeme holocausto Y ofrenda De paz No tengo tiempo Para leerlo Y que se adelantó Se adelantó Al sacrificio Oiga hermano Por eso La Biblia dice Que usted ponga Atención Lo que se le manda Hacer Nunca Nunca haga algo Que su autoridad No le ha dicho Porque cuando usted Se es enviado Con una palabra Delegada De parte de Dios Se está probando Su corazón Oiga bien Si su conocimiento De autoridad Está en la cabeza En ausencia ¿Por qué? Porque David Reconocía Que aunque Saúl Andaba endemoniado Había ido A visitar Brujas Y andaba Verdad mal Pero esa persona Dios la había llamado Y Dios tenía Que pedirle cuenta Por lo tanto Él no podía Poner las manos Sobre ese hombre Nunca hacia adelante Hacer cosas Arrebatadamente Espere el tiempo De Dios No se vaya De la iglesia Hasta que a usted Se unja como pastor No se vaya De la iglesia Solo porque tiene Tres o cuatro O cinco células O porque los hermanos Le dicen que predique bien No Porque Satanás No le tiene miedo A quien predica el evangelio Satanás le tiene miedo A quien obedece El evangelio Aleluya Porque usted Oiga bien Puede trabajar Puede estar Con Dios En la palabra Pero en el principio Con Satanás Como es eso Porque Balaam Dios le dijo No vayas Y Balaam Era profeta De Dios Y Balaam Tenía visiones De Dios Pero en el momento Que desobedeció A Dios Aquellas visiones De Balaam Se convirtió En un profeta De visiones Mentirosas Y un profeta Verdad Ya manejado Por Satanás En el momento Cuando Abraham Y Lot Vieron las tierras De aquel lugar Lot Dice la Biblia En Génesis 13 2 Que Abraham Era riquísimo En plata Y en oro Más que todos Del oriente Y su siervo Y su sobrino Lot Que estaba con él Era próspero Pero la prosperidad De ese hombre Tenía que ver Con la obediencia Y la cobertura De su tío Pero el hombre Dijo Yo me voy a ir A la derecha A las llanuras Donde estaba Sodoma Y Gomorra Él se fue A los deseos De la carne Y de los ojos Viviendo una tierra Que era Verdad Ansiosa para él Pero no era La perfecta voluntad De Dios En ese lugar Él perdió A su mujer Perdió sus bienes Y anduvo cerca Que lo violaran Porque está Está la voluntad Permitida de Dios Y la perfecta Voluntad de Dios Si yo quiero hacer Cualquier cosa No hermano Yo me voy Para El Salvador Yo ya no me interesa Aquí Estados Unidos Yo me voy Dios no me va a matar Por eso Pero me voy En la perfecta Voluntad de Dios No me voy En la voluntad Permitida de Dios Yo voy a cargar Con las consecuencias Y entonces Hay hermanos Que dicen Ya sé San Juan 3.16 Voy a abrir una iglesia En cinco años Están en adulterio Están en fornicación Dan mal testimonio Forman mal a la gente Porque hay gente Hermano Que ya no Ya no cree En el Evangelio Porque hay quienes Lo hicieron tropezar Y Jesús dijo Hay de aquel Que haga tropezar A uno de estos pequeños Mejor no hubiera nacido Mucho cuidado hermano Porque Recuerde bien La obra de un discípulo Dice quien es su maestro Finalmente En Samuel capítulo 13 Verso También dice La palabra del Señor Oiga lo que le dijo Samuel Si no hay obediencia Hermanos No hay reino Oiga Samuel En el capítulo 13 Verso 13 al 14 Dice entonces Samuel dijo a Saúl Locamente has hecho No guardaste Este es el mandamiento De Jehová De Dios Que él te había ordenado Pues ahora Estaba sobre la roca Sobre la palabra Sobre la obra de Cristo Si Cristo Es nuestro maestro Él Nuestra enseñanza Viene de Él Nosotros Seremos obedientes Porque el que tiene el Espíritu de Cristo Es obediente como Jesucristo Es obediente como Jesucristo Dale un aplauso al Señor En primera de Samuel 15 22 El profeta Samuel Dice lo siguiente Y oiga bien El profeta De Dios El verso 22 El verso 22 Y 23 Dice Y Samuel dijo Se complace Jehová Tanto En holocausto Y en víctima Como en que se obedezca A la palabra de Jehová Oye aquí viene Ciertamente El obedecer Es mejor Diga conmigo Que los sacrificios Y el prestar atención Que la grosura De los carneros Pero aquí viene algo Porque como pecado De adivinación Es la rebelión Allí viene hermanos El gran problema Que toda persona Que es rebelde En la iglesia Es como que fuera Como Walter Mercado Y que dijo Dios Cuando entres a la tierra prometida Mata a los hechiceros Y a los adivinos No me los deja escondidas Pásalos a filo de espada Porque ellos maldicen la tierra Como trastornan Personas hermanos Descarriadas Personas hermanos Rebeldes Que ellos dicen Que son pastores O que son evangelistas Van a las casas Trastornan a la gente A la gente le dicen Mire no es necesario Que usted ofrende Ni diezme Claro Como ellos no te ofrecen nada Pero una iglesia formal Tiene que tener un edificio Tiene que tener Su dirección Con el estado Tiene que tener pastores Con testimonio Con su familia Tienen que tener Ahí para que cada persona Si una persona Se casa Si una persona Celebra 15 años Si va a presentar A sus hijos Si se va Si alguien se murió Hay que enterrarlo Si alguien se va Si alguien se va a casar Si alguien va a celebrar Las bodas de plata De 25 años De 50 años Hay un lugar Que se ve En una sociedad No personas Que andan haciendo Cosas ocultas Y andan metiéndole Cizaña en el corazón A los seres humanos ¿Por qué? Porque esa doctrina No viene de Jehová Sino que viene Del infierno Y por eso Usted El que conoce Autoridad espiritual Sabe a quien oír Dele un aplauso A Jesús Porque como pecado De adivinación Es la rebelión Muchos niños Hijos Son adivinos Porque ya no obedecen A sus padres Son rebeldes Tienen tiempo Para el celular Tienen tiempo Para todos Pero no tienen tiempo Para sus padres ¿Cuántas mujeres Adivinas Que el celular Es su Dios hoy? Ya no cocinan A su esposo Ya no lo atienden Porque están En el celular Y son rebeldes Oiga bien Toda persona Que se levanta Contra la ley De Cristo Se llama Diga conmigo Anticristo O sea Una mujer rebelde Es anticristo Un hijo Rebelde Es anticristo Porque se Revela Contra la ley De Dios Todo servicio A Dios Comienza Con la autoridad Delegada En casa La Biblia Dice en el libro De Levítico 10 1 al 2 Navadí y Abid Hijo de Aarón Tomaron cada uno Su incensario Y pusieron en ello Fuego Sobre el cual Pusieron incienso Y ofrecieron Delante de Jehová Fuego extraño Oiga Que él Diga conmigo Que él Nunca les mandó Salió fuego Delante de Jehová Y los quemó Y murieron Delante de Jehová Miren Yo he visto gente De la iglesia Con fotos Que están En quinceañeras Que están En bodas Que están Un domingo En otra iglesia A mí no me han Dicho nada Y si les dan La palabra Son tan mentirosos Que dicen Saludo Manda mi pastor José del Cid Porque andan Descarriados Hermano amado Yo les digo una cosa En esta iglesia No recibimos a nadie Si no es miembro De la iglesia ¿Por qué? Porque Cada persona Tiene una casa Donde vive Y cada persona Tiene una familia Donde se alimenta Si usted oye Una persona aquí Oye por otra Por allá Terminará en el mundo Porque usted No tiene convicciones Ni tiene enseñanza Usted debe Servir en una casa Cuando usted Por eso Por ejemplo Yo fui policía Y cuando un policía Lo trasladan De un campamento De una Subdirección De estación de policía A otra policía Le dan Una carta De baja De ese lugar Donde estaba Para que sea recibido En el otro lugar Aunque Tienen el mismo uniforme Tienen la misma patrulla Son del mismo país Son de la misma ley El salario Les paga el mismo gobierno Pero en su dirección Cada quien Tiene su dirección Usted no puede andar En otra iglesia Que no es su iglesia Porque usted Tiene que ser fiel A la enseñanza A donde usted Come y se alimenta De la palabra de Dios Para que usted Tenga cobertura Cuando su pastor Ore por usted Los demonios Tienen que huir Un hombre Comenzó a orar Por una mujer Que estaba endemoniada Y sabe Que le dijo El Espíritu Santo Esa mujer No es libre Porque el demonio No reconoce Que tú eres El pastor de ella Porque ella se vino De su iglesia Sin decirle Adiós a su pastor En la iglesia Como es miembro De la iglesia Usted Que usted Acepte a Cristo En esta casa Que usted Se reconcilie Si fue cristiano Y si usted Viene de otra iglesia Tiene que haber Hablado con su pastor Para recibirlo En esta casa Porque aquella iglesia Que está allá Es el mismo cuerpo De Cristo Y si yo lo recibo A usted Oiga bien Sin que usted Entienda Que tiene un compromiso Yo le hago Un niño malcriado Dentro del reino De Dios Porque usted Le faltó Respeto A su pastor De donde vino Y ahora Va a hacer lo mismo En la misma casa Por un tiempo Solo es Que pase la luna de miel Y usted otra vez Está con el mismo Espíritu de resentimiento ¿Cuánto glorifican El nombre de Jesús? Fuego extraño Es hacer Lo que no te han mandado Hacer Por eso dice Por ejemplo Voy a ver Si yo le digo A los músicos Músicos Necesito que este domingo Después del segundo servicio A las 5 de la tarde Me le den champú A esta carpeta Oiga bien Vale más la obediencia Que el sacrificio Entonces ellos dicen No La vamos a hacer el jueves Y se fueron Pero ¿sabes qué? Que el jueves La vamos a hacer En toda la iglesia Y trajeron una máquina Rentaron 5 máquinas De champú Vinieron Le dieron champú A todo Y le dieron aquí Le dieron a las gradas Le dieron todo allá Y vinieron y dijeron Todo el pastor Dice el viernes Hermanos Le dieron champú Al Al púlpito El domingo Que le dije No pastor Le dimos El jueves Pero le dimos A todo el templo ¿Quién te mandó? Por eso dice Que vale más Poner atención Porque En el sacrificio Puede ir El elemento De obstinación O hacer lo que yo quiero Porque lo hago En mi tiempo No en el tiempo De la autoridad Oiga Diga conmigo Todo servicio A Dios Comienza con la autoridad Delegada En esa casa Hermanos Amados Todo comenzaba En Aarón No en los hijos Por eso Dios Los mató Y fíjense Finalmente Todas las personas Que han desobedecido A Dios Jamás Entrará en el reino Si no se arrepiente Miren 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 el primer pajarito Que va a entrar En el lago de fuego No en el infierno Porque el infierno Es un lugar Que en el juicio final Se abrirá Y de allí saldrán Las almas Tomarán su cuerpo humano Otra vez Se reunirán con su alma Y tomarán un juicio final Pero eso necesito Explicarle la escatología Apocalipsis 20.10 Dice lo siguiente Mire ¿Quién es el primer Pajarito que entra? Y al diablo Apocalipsis 20.10 Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado Al lago de fuego Donde estaba La bestia Y el falso profeta Y serán Atormentados Día y noche Por los siglos De los siglos Cuando yo estaba Recién convertido Decía señor Perdón al diablo ¿Verdad? Pero él no se ha Querido arrepentir Segundo ¿Quiénes son Los otros candidatos Que van? Judas 1.6 Y a los ángeles Y dice En prisiones eternas Para el juicio Del gran día Segunda de Pedro 2.4 Porque si Dios No perdonó A los ángeles Que pecaron Sino que Arrojándolos Al infierno Los entregó En prisiones De oscuridad Para ser Reservados Al juicio Mateo 25.41 Entonces dirá También a los De la izquierda Apartados de Mi maldito Al fuego eterno Preparado Para el diablo Y para sus ángeles Apocalipsis 20.15 Y el que no Haya escrito En el libro De la vida Fue lanzado Al lago de fuego No todo el que Me diga Señor Señor Entrará En el reino Porque no está Escrito en el libro Sino el que Hace la voluntad De mi padre Iglesia amada Se los hablo Con todo mi corazón Póngase de pie Daniel 12.2 Dice Y muchos De los que duermen En el polvo De la tierra Serán despertados Oiga En la resurrección General Uno para Vida eterna Y otros para Vergüenza Y confusión Perpetua Pero aquí viene El premio De obedecer Los entendidos Resplandecerán Como el resplandor Del firmamento Y los que Enseña la justicia A la multitud Como las estrellas A perpetua Eternidad Hay un contraste De servir A Dios Y servir Al enemigo Usted tiene que tomar Una decisión Quiero Los músicos ¿Dónde están? Espíritu Santo Yo quisiera Hoy El enemigo Es muy sutil Y oiga bien Yo he visto En nuestra iglesia Hombres que Dios Los ha usado Grandemente Pero ellos pensaron De que ellos Lo podían ser Se fueron De la iglesia ¿Qué ha pasado Hoy con su familia? No están No están En la iglesia Porque ellos Se rebelaron Contra una autoridad El molino De Dios Si tú Fuiste rebelde Con tus padres Hay enfermedades Que no salen De ti Si tú no renuncias Y pides perdón Por tu rebeldía Si tú le causaste Dolor a un pastor A un siervo De Dios En la iglesia Donde tú ibas Antes Pero tú no sabías No tenías revelación Que no es lo mismo La iglesia Cristo de poder Y la iglesia Que está aquí Catedral De la fe No sé cómo se llama Casa o catedral De la familia Somos iglesia De Cristo Pero cada iglesia Tiene su dirección Espiritual Ellos tienen su pastor Y todo lo que usted haga Mire Yo tengo gente Aquí que Como Dios Los ha bendecido Con esa gran Fidelidad Que Dios Cuando compramos El campamento En Santa Fe Yo les dije A todos mis líderes Cada líder Va a darme Un pino Vamos a comprar Un pino Y yo tenía 12 líderes Y compramos 12 pinos Y los sembramos En el campamento En Santa Fe Algún día usted Va a ir al campamento Y no ha ido Y es tan tremendo Hermano Que todos los hermanos Líderes Que hoy ya no están Sus pinos se secaron Cuente ahora Los pinos que hay En Santa Fe En la entrada Los que ya están Al alto de aquí Del techo O más alto Porque eso Los pusimos En el año 2005 2006 Hijos Niños Pequeños Que estuvieron En la iglesia Ahora están Presos Por violación Otros andan Tatuados En otros caminos Completamente Como que nunca Conocieron a Dios Por la rebeldía De sus padres Yo hoy Quiero pedirle Toda persona Incluyéndome A mí mismo Si usted Un día Le faltó El respeto A una autoridad Hoy es el día De que usted Tome un paso Con Dios Y usted Hoy Va a pasar Al frente Y yo voy a hacer Una oración Para desatarlo Me impresiona Lo que dice Santiago 514 Que si alguno Está enfermo Llame a los ancianos De la iglesia Y que le unjan Con aceite La oración De fe Sanará al enfermo Pero aquí viene Tu pastor Está ahí Confesados Unos a otros Vuestras faltas Oiga Para que sea sanado Esa diabetes No se va Si tú no pides Perdón Esa hernia No desaparece Si no hay perdón Nosotros hemos fallado A nuestros padres Hemos cometido Grandes errores A nuestros padres Los ofendimos Fuimos rebeldes Hemos sido rebeldes Con el gobierno Hemos sido rebeldes Con los maestros En la escuela ¿Verdad? Y sabe que nadie Puede violar una ley Y quedarse Como que nunca Ha hecho nada Todo el que viola Una ley Ha violado Un principio de Dios Y eso se llama muerte Les digo que Para que yo fuera sano Tuve que reconocer De que yo a mi papá No lo honraba Como él se lo merecía Yo le mandaba dinero A mi papá Cuando yo quería Y Dios me dijo eso Esa enfermedad No se va Por falta de honra Y cuando yo le dije Señor Yo cada mes Voy a enviar a mi papá Lo que yo pueda No pasaron dos años Cuando Dios Me había sanado Total de mi cuerpo Quiero decirles En ese día De la resurrección Apocalipsis 20 Capítulo 10 12 en adelante Dice Y vi Dice a uno Como forma de hombre Vestido de blanco Del cual huyó El cielo y la tierra El mar ya no existe El Hades Entregó sus muertos El mar entregó Sus muertos La tierra no existe Los cielos Que hoy vemos Ya no existen Y comienza Un juicio espacial Allí nadie Llegará tarde Allí todos Llegaremos a la hora Serán juzgados Cada persona Que nació En esta tierra Del más grande Al más pequeño Y se abrió El primer libro Lo que oíste En la Biblia Luego Se abrió Otro libro Que son tus obras Y cada quien Fue juzgado De acuerdo a lo que Estaba escrito Y el que no Fue inscrito En el libro De la vida Fue dice La Biblia Lanzado al lago De fuego Y a sufre Donde es la muerte Segunda Esa será la última Vez que los seres Humanos se verán Unos a otros Por ejemplo La iglesia Estará a la diestra De Cristo Como testimonio Que si se puede Servir a Dios Los condenados Van a estar a la izquierda Ellos llorarán Ellos llegarán Desde que vean Dice que el rostro De Cristo Es como una espada Sus ojos son como Espadas Que traspasan La gente llorará Y pedirá perdón Pero ya es tarde Ese papá Esa mamá Esa hermano Que tú nunca Le has querido Hablar del evangelio Allí estará Y te dirá Por tu culpa Tú nunca me hablaste Nunca me dijiste La verdad Y la Biblia Dice que el que No fue escrito En el libro Fue lanzado Al lago de fuego Y azufre Por los siglos De los siglos Y dice que será Separado del rostro De Dios Para siempre Primera Segunda De A tesalonicenses Serán separado Para siempre Del rostro De Dios Y después Que ese grupo De personas Hayan sido Enjuiciados La Biblia Dice que en ese Momento Aparecerá Un nuevo Planeta Que se llama La Nueva Jerusalén Y Dios Enjuzgará Las lágrimas De los que están Llorando Por perder A su papá Porque fue La última vez Que vio A su mamá A su papá Y a sus hijos Allí fue A Dios Pero la iglesia No estará Con Cristo Para ser juzgada Allí Sino porque La iglesia Ya no será Juzgada Sino que la iglesia Es testimonio Aún para Los ángeles Porque la Biblia Dice en Segunda De Corintios Capítulo 6 Que aún Dice No hay sabios Entre vosotros Que juzguen Los problemas Entre vosotros No sabéis Que nosotros Juzgaremos A los ángeles Con el testimonio Dios Injugará Lágrimas De todos Y inmediatamente Dice aparece La nueva Jerusalén Una ciudad Hermosa Donde Allí ya no Necesita sol Ni necesita luna Allí ya no hay Enfermedad No hay vejez Allí moraremos Eternamente Con el Señor Por eso Satanás Le interesa Corromper Tu camino Destruir Tu corazón Y que te rebeles Contra la autoridad De Dios Porque el pecado Cualquier otro Pecado Le es perdonado Al hombre Menos la rebelión Porque el reino De Dios Está establecido En autoridad Y todo el que Se revela Contra la autoridad Oiga bien Solo Dios Es autoridad Que quiere decir eso Que yo soy pastor Yo soy igual A ustedes Pero en cuanto Al llamado Yo soy pastor Porque Dios Me llamó Pero quien Es la autoridad Suprema De mi autoridad Como pastor Es Dios Y por eso El que se revela Contra el pastor Se reveló Contra Dios El que habló Mal Desde su líder Habló mal De Dios La autoridad